Les voy a decir una frase que una vez le escuché a Salvador Martínez de la Roca, el Pino, que fue uno de los del Consejo Nacional de Huelga en el 68. Una vez en una entrevista le preguntaron, ¿qué le dejó el 68? ¿Qué les dejó a los jóvenes en el 68? Y él respondió, nos dejó la juventud eterna. Y yo creo que tiene razón. Los felicito a todos porque ustedes han encontrado la juventud eterna juventud. Los que participan en este movimiento van a ser jóvenes para siempre. Si son constantes, si no claudicas, si continúan con estos ideales, porque no se trata nada más de rechazar a un espurio al presidente, no se trata nada más de ir contra Peña Nieto, no se trata nada más, se trata de cambiar el mundo, se trata de cambiar este país, se trata de ir contra el neoliberalismo y contra la clase dominante. De eso se trata. Por eso les digo, ¡vivan los jóvenes del 68! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes del 71! ¡Viva! ¡Vivan los jóvenes del 2012! ¡Viva! 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 ¡Viva!